¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Este es el avance del siguiente episodio y sobre todo, pues lo que ha ocurrido, donde, pues bueno, pasó lo evidente y obvio que habíamos comentado en el video anterior acerca de que la Barbie pues iba a salvar a Jorge y así ocurrió. Y no solo eso, Jorge también ganó el sobre de la suerte, mejor dicho, los dos sobres de la suerte, porque en esta ocasión fueron dos. Así que, pues Jorge está en una buena racha, ganando beneficios importantes y, pues bueno, él se perfila a ser uno de los finalistas en este caso, pues bueno, porque ha ganado el liderato o porque ha sido salvado. Y bueno, las estrategias que se han implementado ahí en la casa por parte de los participantes, bueno, han resultado favorables para Jorge y él ha sabido aprovechar. Así que, pues bueno, vamos a ver qué ocurrió en la gala de salvación. Bárbara está en una situación muy complicada rumbo a la eliminación y más sobre algunos comentarios que hizo sobre Wendy, pues parece que ya su suerte está dicha. La de Bárbara no tiene salida al parecer. Así que, pues veamos qué ocurrió en la gala y después hablamos del avance gala de la fiesta. Bueno, aquí tenemos a los cuatro nominados. Jorge, este, Poncho, Bárbara, Wendy, eran los cuatro nominados al inicio de la gala y la Barbie tenía, pues la misión de salvar a alguien. Algo que se sigue cuestionando mucho es cómo en esta casa de los famosos, pues muchos, cómo los líderes de alguna manera o de muchas maneras cantan la salvación y no pasa absolutamente nada. También hemos visto de alguna manera cantar los votos y no pasa nada. Y muchos se cuestionan que por qué será que no hay sanciones, por qué los complots quedan sin sanción y muchos están molestos por esta cuestión ahí en las redes. Bueno, ustedes tienen la mejor opinión, pero eso es lo que se comenta en las redes. Bueno, aquí en el enlace que tenían Odalis y Diego, preguntaban a los diferentes famosos cómo se sintieron en esa nominación cara a cara. Y bueno, Sergio habló que fue interesante, fue una experiencia diferente el estar cara a cara. Hicieron énfasis en que, pues Bárbara no se dio cuenta que cambiando alguno de sus votos o orientándolos de otra manera, también por el parte de la Barbie, pues todo pudo haber cambiado y pudieron haber quedados nominados varios del Team Infierno. También muchos querían, sobre todo Poncho, que Jorge dijera que no quería ser salvado por la Barbie. Poncho le pedía eso a Jorge, Jorge no cayó en el juego y finalmente dijo que la Barbie haría lo que ella considerara prudente en esta ocasión. Así que, pues bueno, por más que le insistieron tanto Sergio y Poncho a Jorge de decir que no lo salvaran, no lo hizo. Bueno, es su estrategia. Y bueno, aquí seguían hablando de cómo fue la votación, de que si hubieran orientado los votos de manera diferente, sobre todo Bárbara y la Barbie, los nominados hubieran sido muchos, pero bueno, eso ya no existe. Aquí vemos a Bárbara que dice que siempre cuando hace algo, hablando de este tipo de situaciones, pues no lo ha hecho bien ahí dentro de la casa, le ha fallado la estrategia, aunque ella dice que, pues no va con estrategias. Y bueno, la Barbie dice que eso debe de dejarlo atrás, es decir que debe pensar en estrategias. Pues así las cosas. También Poncho se había conmovido porque era el cumpleaños de su hijo y bueno, él estaba lejos de él en estos momentos, aunque no sabían que tenían una sorpresa importante para él. Aquí tenemos la prueba semanal que estaban ahí, pues tratando de cumplirla después de que llevaban ya algunas sin poder lograrlo, o la mayoría mejor dicho, en esa temporada sin poder conseguir la prueba semanal completa en esta ocasión. Pues si lo lograron, la jefa les pedía 20, 20 aciertos y me parece que lograron 28 o algo así. Y bueno, lograron más, más de 20. Sí, consiguieron la prueba semanal y tendrán presupuesto completo. Dicen que les dan mil por cada uno de ellos. Pues bueno, ya tendrán su presupuesto completo, mil pesos cada uno en presupuesto completo. Después vimos una especie de roce entre Sergio y Poncho porque dijeron que nuevamente si regresaban del Zoom, el día de la eliminación, todos los del Tine Infierno iban a hacer un nuevo reto. Y bueno, Jorge se apuntó o lo apuntaron ahí también. Y bueno, Poncho dice que él no lo quería ver con ellos participando en ese compromiso que estaban haciendo. Si regresaban todos los del Tine Infierno y de alguna manera, pues hubo ahí unos roces. Así que todo listo para la cena de los nominados. Aquí los tenemos. Nuevamente iba a haber en esta ocasión dos sobres en juego, sobres de la suerte. Nuevamente aquí vemos las copas, lo mismo que ocurrió la semana anterior. Y bueno, y en esta ocasión sería Jorge quien nuevamente obtendría un beneficio importante. Y en este caso los dos sobres de la suerte. Aquí, pues muchos se preguntan por qué no se leyeron los dos sobres. Y bueno, el único sobre que se leyó fue el 1, el sobre amarillo o sobre dorado. Donde decía que su misión era proteger el sobre azul hasta que le dijeran que lo abriera. Si alguien lo descubría, pues bueno, el beneficio que estaba para él simplemente ya no iba a ser válido. Y nos acercamos al momento de la salvación. Donde pues la Barbie iba a decidir a quién de los nominados salvar y regresarlo a la casa. Entre Bárbara, Wendy, Poncho y Jorge. Y finalmente la Barbie decidió que quien debía regresar a la casa sería Jorge. Esto era obvio porque ya lo habíamos practicado en el día anterior. Aunque muchos pensaban que iba a salvar a Wendy. Pues no fue así. Nosotros sabemos que Jorge era el candidato principal a ser salvado y así ocurrió. Aquí festejaron, entre comillas, porque no fue un festejo. Simplemente fue una ironía que le hicieron a Jorge. Pero bueno, ahí regresó. Así que los nominados rumbo a eliminación quedan Bárbara, Poncho y Wendy. Son los tres. Bárbara está en la cuerda floja realmente. Parece que todo está dicho para ella. Y pues no tiene salvación parece ser. Bueno, después venía la sorpresa para Poncho. Estaría hablando con su hijo. Su hijo ingresaría a la casa. Le tendrían preparada una sorpresa. Un pastel. Y bueno, Poncho pues fue o estuvo muy emocionado por la visita de su hijo. Pues así las cosas. Todo indica que Bárbara no tiene ya escapatoria hacia ningún lado. Y más por las palabras o lo que comentó sobre Wendy. Así que Bárbara te indica que será la eliminada. Jorge ganó los dos sobres de la suerte. Y muchos se preguntan por qué los complots y los líderes cantan la salvación. ¿Por qué no sucede nada? Pues hay muchas preguntas ahí en las redes con respecto a esos temas. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Será Bárbara quien se va? ¿O será Poncho? Porque muchos piensan que tal vez Poncho pueda perder apoyo y salga. Vemos difícil. Pensamos que será Bárbara quien se va. ¿Qué opinan ustedes? Esperamos comentarios. Escribanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!